Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo D.D. Recap, en verdad el primero porque vamos a estar haciendo esto todos los días. ¿Te perdiste los partidos? No importa, te vamos a mostrar todo lo que pasó. En el American Airlines Arena los playoffs daban rienda suelta porque los Dallas Mavericks recibían a Utah Jazz sin Luka Doncic, lesionado insólitamente. El que iba a estar on fire era este señor, Bogdanovich, el croata que la metía de todos lados y conseguía 20 puntos en la primera mitad. Iba a terminar con 26. Frío, frío, como el agua del río, diría Juan Luis Guerra. Arrancó Donovan Mitchell que se llevó este bollo de regalo de Pascuas y después en la segunda mitad clavó 30 puntos y acá vemos alguno de esos. 32 en total para Donovan en 29 tiros. Tampoco la mayor eficacia, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que Rudy Gobert metió 0 canastas en este partido. 0 de 1 y 17 rebotes. El partido iba a estar insólitamente parejo. Sin Donovan Mitchell, gracias a este triple de Reggie Bullock, había partido. Branson y Dean Weedy hicieron 24 y 22 puntos entre ellos. Luka aplaudía el triple desde la esquina, pero Royce O'Neal tenía otros planes, que era llamar a Pablito Ladaga y clavar el triple ganador. Fue triunfo de Utah Jazz 99 a 93 como visitante para abrir la serie con un 1-0 arriba. Y nos mudamos al FedEx Forum de Memphis en donde otro local no iba a poder quedarse con la apertura de la manga. En este caso, Memphis iba a caer con los Timberwolves de Carl Anthony Towns, que después del papelón que había hecho en el play-in, se puso las pilas y clavó 29 puntos, 13 rebotes con 11 de 18 en tiros de campo. La primera mitad estuvo muy, pero muy divertida, con Brandon Clark teniendo que dar la cara. Otro que dio la cara es la policía, porque la seguridad tuvo que hacerse cargo de una señora que se encadenó al aro. Esto tuvo el partido frenado durante un tiempo. También tiró unos panfletos a la cancha que no sé si eran de un recital de la Berizzo o que estaba promocionando la señora, pero se está haciendo moneda corriente en los partidos de Minnesota sobre todo. Ya Morant completamente explosivo en la primera mitad, 19 puntos para él. Después iba a terminar con 32. Se iba a enfriar un poquito en la segunda parte. El tema fue este hombre, Anthony Edwards, completamente encendido, 36 puntos en su debut de play-offs. Tremenda volcada de Carl Anthony Towns ante Jaren Jackson Jr., que hizo 7 tapas, pero estuvo cargado de faltas todo el partido, al igual que Adams, al igual que Dillon Brooks. El que la rompió fue Patrick Beverly. Los números no son tan elocuentes, pero 10-6-6 para él, que fue muy, pero muy importante en el partido. Ya Morant, por las dudas, si alguien no lo sabía, puede volar. Acá lo está demostrando ante DiAngelo Russell. Lo dicho, Pat Webb y un partido muy, pero muy importante para él. Anthony Edwards tiró 65% desde el drible, algo que va a ser muy difícil de mantener. Y vamos a ver cómo le va en la serie al jugador de segundo año que estaba debutando. Desde el banco, 23 puntos para Malik Beasley, 15 para Jaden McDaniels, claves en la victoria de los Timberwolves. Nos vamos para Philadelphia. Joel Embiid fue muy bien defendido, el plan estuvo alrededor de él y eso se notó. Pero el tema es que Philadelphia tiene muchas armas, como por ejemplo esta. Tyrese Maxx, 38 puntos, 7 de 7 en penetraciones. No tuvieron respuesta los Raptors para frenar al jugador de segundo año. Embiid terminó con 19 y 15 y Harden con 22 y 14 asistencias. El factor X en Philadelphia, casi como siempre, esto va a Harris también, ¿no? Cuando anda derecho es un poco difícil de contener 26 puntos para él por el lado de Toronto. La preocupación es que Scotty Barnes se lesionó. Estaba manteniendo a raya bastante bien a Harden hasta que tuvo que salir del partido. Por suerte, los rayos X dieron negativos, así que veremos cómo continúa. Una penetración más y and one de Tyrese Maxx, el ex Kentucky al que no lo podían frenar desde afuera, desde adentro. Una verdadera bestia, el jugador, el escolta de Philadelphia. Saliendo para afuera con Tobiah Harris y ahí está, lo mencionado. La lesión de Scotty Barnes que pareciera ser un esguince. Esperaremos el resultado oficial y el parte médico, pero en caso de ser un esguince probablemente se pierda un par de partidos. 131-111, la victoria. Por último, cerraba la noche Golden State Warriors con Steph Curry en el banco. ¿Alguna vez la viste esa? Tremenda. Pero bueno, la usó todo el mundo la frase, yo no me quiero quedar atrás. Asistimos todos a una pool party y no a una del baby Mateo Caballero, sino a la de Jordan Poole. 30 puntos, 5 de 7 en triples, completamente sacado. 25 y 10 para el Joker, gran candidato a ser MVP. Pero con cositas como esta, difícil tener que lidiar. Circus shot para Jordan Poole que estaba completamente metido. Escuchense esta, Curry, Klay, Draymond, Poole y Wiggins estuvieron 5 minutos justo en cancha nada más. ¿Saben qué diferencia lograron en esos 5 minutos? 14 puntos de diferencia. Así que cuando Curry, que desde el banco hizo 16 puntos, ingresa, los Warriors son prácticamente invencibles. Este quinteto, si está derecho, es bastante picante. El tema es que las lesiones los tuvieron un poco a raya. Fijate lo que hace la confianza. Lo dejaron solo todo el partido, pero con marca. Y haciéndose el logi, Draymond Green te clava ese triplazo. Tremendo blowout para los Denver Nuggets que solo contaron con algo de aporte de Wilburton con 24 puntos. De todas formas, a este muchacho Jordan Poole, candidato a ganar el Most Improved Player, no había ninguna kriptonita que pudiera frenarlo. Otro datoleiro, Kerry, Draymond y Steph en cancha estuvieron 14 minutos juntos y lograron una ventaja de 10 puntos. 123 a 107 para ponerse 1 a 0 en la serie. Comentanos acá abajo qué te parece el de The Recap, qué te gustaría ver. Bueno, todos los días lo vamos a estar haciendo para vos. Yo soy Nico Landy y nos vemos en el próximo video. No queremos que te pierdas nada de nada. Chau, chau. Chau.